Amigos, yo soy Charla Ponce y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les tengo un video super, super especial que muchísimos de ustedes me han pedido que es invitando a fotos Tumblr en pareja. Y adivinen con quién estoy. Hola. Y para que las fotos quedaran increíbles, invitamos a un fotógrafo que es nuestro amigo, que es Snow. Hola. Y bueno chicos, vamos a empezar. Ya nos vamos a ir a la primera locación para la primera foto. Vamos. Oigan, pues ya llegamos al primer spot. Esta es la foto que vamos a recrear. Va a estar apareciendo en pantalla. Y pues aprovechando que es un restaurante, vamos a comer. Y pues nos vemos en la siguiente locación. Amigos, ya terminamos la primera foto. Esta es la foto original y este es el resultado final. La verdad me gustó muchísimo. Y pues nada, vamos a la siguiente locación. Oigan, pues sí vamos de camino a la otra locación. Pero encontramos un spot que nos podría servir para arreglar la foto que va a estar en pantalla, que es la que vamos a intentar hacer ahorita. El spot es un puente que está aquí arribita, así que vamos a ver cómo nos queda. Pero... Bueno, hemos terminado con la segunda foto. Esta es la foto original y este es el resultado final. Y pues nada, ahora sí vamos a la siguiente locación. Amigos, acabamos de llegar al tercer spot para recrear la foto que estará apareciendo en pantalla. Así que vamos a ver cómo nos queda. ¡Ahora vuelve! Hemos terminado con la tercera foto. ¿Qué es mis favoritas? Me divertí haciéndolo. Y esta es la original y este es el resultado final. Ahora vamos al siguiente spot. Llegamos al siguiente lugar que es Cinceladitas. Ya, vamos a tomarnos unas fotos. Con la que va a estar apareciendo aquí y ahorita les enseñamos cómo nos queda. Amigos, pues ya finalmente pudimos tomar la foto. Fue la más complicada de todas porque para empezar se nos estaban derritiendo horrible los helados. Manchega y había más que toda su chamarra. Y luego como se nos fue la luz, pues no podíamos encontrar un lugar. Pero ya, llegamos a una gasolinera y pudimos tomar la foto. Y este fue el resultado final. Y ahora sí, nos vamos a la siguiente foto. Nos hemos llegado a nuestro último spot para la última foto. Es aquí en un estacionamiento. Y pues vamos a ver qué tal queda esta foto. O sea... No, no, es al revés. Con esta mano, así. Así, así, así. Amigos, pues eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Muchas gracias a Snow y a Michael Brown. No, 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 no. Para acompañarme en el video del día de hoy, quiero que en los comentarios me dejen cuál fue su foto favorita y si quisiera compartirlo. Aquí les voy a estar dejando todas las redes de Snow y de Michael. Recuerden suscribirse si aún no están suscritos. Activa la campanita de notificaciones. Dale like a este video, compartirlo. Y nos vemos en la sillita locura. ¡Gracias! ska Gracias por ver el video.